Y tres proyectos fueron radicados ante la Gobernación del Departamento de Arauca por la Alcaldía del Municipio de Tame para el mejoramiento y pavimentación de la malla vial en ese municipio. Se espera que antes del 11 de noviembre se encuentren firmados los convenios. Tres proyectos fueron radicados ante la Gobernación de Arauca por la Administración Municipal de Tame antes que inicie la Ley de Garantía por las Selecciones. Bueno, la verdad en el ejercicio de coordinación armónica, de relación institucional con el gobierno departamental, el doctor Alvarado como gobernador hemos podido suscribir unas alianzas que nos van a permitir de la mano, insisto, de la Gobernación y del municipio avanzar en la construcción de infraestructura vial en nuestro municipio de Tame. Tenemos previsto y planificado que antes del 11 de noviembre, entrada en vigencia de la Ley de Garantías de cara al proceso electoral, podamos suscribir sendos, contratos o convenios interadministrativos, perdón, por cerca de 14 mil millones de pesos. Los tres proyectos radicados en la Gobernación de Arauca por el alcalde de Tame superan los 14 mil millones de pesos. Que van a permitir en Tame continuar la doble calzada Villa Olímpica Batallón con obras de urbanismo e iluminación en LED por un valor cercano a los 9 mil 500 millones. El inicio de la pavimentación en Placahuella también con obras de urbanismo de cara a lo que es la proyección turística del sector San Luis, Gualabao, Santa Elena por valor cercano en una primera fase de 3 mil 100 millones de pesos. De la misma manera de cara a construir ciudades en función de los peatones, trataremos de suscribir el convenio que permite la construcción de senderos peatonales y obras de urbanismo desde el sector Parque de los Lanceros, Biblioteca Virtual, Parque de los Caballos, para que de manera incluyente a los jóvenes, a los adultos mayores, a la población en condición de discapacidad, se les garantice su fácil locomoción por los senderos y por las aceras del municipio de Tame. Ellos suman un valor aproximado de 2 mil millones para suscribir aproximadamente 14 mil millones de pesos. Y en lo que refiere a vías terciarias, el apoyo para el Instituto de Vidas del municipio de Tame, para seguir ampliando la intervención de la red terciaria vial en el municipio de Tame y seguirle brindando garantías tanto a los ganaderos como al sector agropecuario de cara a lo que es la inversión en el municipio de Tame. Se aspira que estos convenios queden listos antes del 11 de noviembre que entra la ley de garantía. Es un proceso que llevamos de formulación y la viabilidad técnica de cerca de un año, no es fácil, hoy cada día es más complejo poder viabilizar los proyectos, entendiendo que se debe hacer una preinversión, pero la verdad yo debo destacar el papel de la Secretaría de Planeación Departamental, de la Secretaría de Infraestructura del departamento y la buena voluntad del gobernador para que se puedan materializar estos proyectos antes del 11 de noviembre. Están en un avance por encima del 90% y creemos que antes del 11, si Dios nos lo permite, vamos a tener la firma de estos convenios para que esa ejecución inicie por el municipio de Tame. Con estas inversiones se amplía, se rehabilita y se pavimenta la malla vial en el municipio de Tame. Se inicia la recuperación de la malla vial, se amplía, se rehabilita y le va a brindar garantías también de embellecimiento, de recuperación de la movilidad, del transporte, como quiera que cada vez tenemos que seguir creciendo en una ciudad respetuosa de los andenes, como lo dije anteriormente, porque debe contemplar obras de urbanismo para de esa forma brindarle garantías incluyentes en infraestructura a quienes lo necesitan. De otro lado, a finales de este mes, los habitantes de Puerto Jordán se irían a paro por los límites de este sector. Bueno, es un proceso que se viene adelantando, lo del tema de Puerto Jordán, todos lo conocemos, no es un procedimiento sencillo, sin embargo aquí también hay que abonar los buenos oficios y la voluntad que tiene el gobernador, la relación armónica que tenemos con el hermano municipio de Arauquita, para tratar de resolver una situación que ha sido ajena a haberla propiciado nosotros, sino que por el contrario hemos llegado a tratar de resolverla de forma amistosa, sin entrar en litigios ni en problemas, buscando siempre el sentir del ciudadano. Creo que cualquier decisión que esté validada por la voluntad de la ciudadanía, le va a dar a las tres entidades territoriales un blindaje enorme para darle garantías a ellos, frente a esa identidad cultural y esa dinámica administrativa, política y electoral que se tiene, y creo que en buenos términos, frente al procedimiento que realiza, para poder de alguna manera brindarle el proceso que corresponde por la oficina de planeación, nos va a facilitar mucho más las circunstancias que hoy se están dando. Si la Administración Departamental no define los límites a qué municipio pertenece Puerto Jordán, se irían a paro indefinido.